La programación de la Feria del Libro, que este año se va a llevar a cabo del 14 de abril al 25. Una programación que ahora Luis nos pasará a contar de forma mucho más detallada, donde se ha pensado en todos los públicos, se ha intentado que sea una programación que salga fuera de la biblioteca, se ha colaborado con AFIL, y una programación de varios días donde también tendremos, como no podía faltar, la presentación de libros de varios autores. Y, bueno, sin más, animar a la gente a que participe en todas las actividades que se van a llevar a cabo. Yo creo que resulta muy enriquecedora. Y, sin más, paso la palabra a Luis, que nos cuente un poquito, que nos desgrana un poquito la programación. Como mi concejal ha dicho, una feria amplia y muy apretada. Yo creo que son, en cuanto a extensión, de las más largas que hemos tenido. De viernes 14 a martes 25, incluidos sábado y domingo. Porque a veces, cuando se da una programación entre fechas, dicen, bueno, pero es que sábado o el domingo no está abierta la biblioteca. Sí, sábado y domingo, que tenemos dos fines de semana, el sábado 15 y domingo 16, y el propio sábado 22, víspera, del domingo 23, que es el Día Internacional del Libro, en torno al cual todos los años nosotros montamos la feria. Aquí viene siendo tradición respetar el mes de abril y, ya digo, en torno a esa fecha nuclear para la Feria del Libro. Y, como antes he dicho también, pues es cierto que cuando la Semana Santa cae más tarde, como este año también, pues nos complica un poco la programación y vamos a, como se suele decir, a calzón quitado. Pero, bueno, lo hemos redondeado. Estamos muy satisfechos de la programación que os proponemos, que le proponemos a la ciudadanía, donde no falta de nada. Hay siete presentaciones de libros, de ellos sin desmerecer. El resto de ellos son de autores nacionales de primer orden, de autores nacionales de primer orden. Y todos, ¿eh? Y todas las presentaciones son de novedades editoriales. Todo lo que se presenta ha salido publicado después de la anterior Feria del Libro. Es decir, en el año 22 o incluso ahora hay obras como la de Emilio Lara, que salió publicada el 5 de abril y el día 21 la vamos a tener aquí en Linares, después de haber pasado por Madrid y, lógicamente, por Jaén, por su tierra. Hay un… Hemos hecho también un esfuerzo ímprobo también por reforzar todo lo que hemos podido las actividades infantiles y juveniles. Es una obviedad decirlo, pero es que el futuro de la biblioteca, el futuro de la lectura, el futuro de la cultura, está pues en estas generaciones, precisamente, ¿no? Entonces, son actividades que a nosotros nos congratulan mucho porque al final acaban siendo intergeneracionales. Los niños vienen con sus papás y, además, será el caso de que papás que repiten ahora con niños y recuerdan cuando ellos eran niños y venían a biblioteca. El hecho de que tengamos un programa como el de Biblioteca Escuela, con más de 25 años ya de recorrido, pues nos da esa garantía de que las actividades infantiles y juveniles que organizamos son muy queridas y son muy seguidas. Entre ellas, pues, por ejemplo, bueno, pues la clásica maratón de cuentos, que es muy estimada y muy participativa. Ayer me comentaba, me comentaba Manolo, pues que ha conseguido que incluso el nuevo comisario de la Policía Nacional venga a contar un cuento. Pues supongo que será un cuento de detectives, de policía, pero que siempre contamos con, aparte de con gente que se ofrece, con padres que se ofrecen, pues con profesionales, con destacados profesionales que también se implican en esa actividad muy querida. Todas estas actividades infantiles, como digo, van a estar también, van a estar, van a estar sazonadas o amenizadas por un grupo, por un grupo de animación, Juglar Fun, ¿no? Con lo cual, los críos se van a divertir. Entre cuento y cuento, pues, van a tener malabares y van a tener un zancudo y va a haber animación para que la gente pase dentro a biblioteca. Biblioteca. Esperemos estas actividades que se esperan muy…, con mucha…, esperemos que con afluencia de público se puedan hacer en el patio, que es el lugar más ideal. Volvemos a traer, después de tres años, cuatro creo que fue antes de pandemia, los títeres, los teatros de títeres y de marionetas, que ya algo que se estaba perdiendo y que nosotros recuperamos y, además, de una manera exquisita, ¿no?, porque es una adaptación de los entremeses de López de Rueda, es decir, de una obra del siglo XVII, con una adaptación para, lógicamente, para el público infantil. Tenemos música también, tenemos música. El mismo día 14, cuando comienza la feria, pues, se arranca con una propuesta muy fresca, una tertulia musicoliteraria en torno a un poema de Gloria Fuentes, de Gloria Fuentes, perdón, en los bosques de Pensilvania, pues, vamos a tener la sorpresa, tendremos la sorpresa de que esa tertulia va a estar amenizada por el grupo Carlitos Hojas. Antes eran Carlitos Hojas y los Veteveles, ahora dicen que no, que solamente se llaman Carlitos Hojas. Bueno, nuestro clásico, nuestro vector o nuestra actividad nuclear, que viene siendo desde hace años ya y muy querida, que es la lectura continuada del Quijote, este año se ve también reforzada por la lectura de Harry Potter. Hemos decidido que sea con la primera entrega, con la de la piedra filosofal. Es una lectura muy fresca. Yo, cuando nos lo propuso nuestra concejala, dije que sí. Es decir, porque es cierto que cuesta mucho a los críos meterlos en la lectura del Quijote, aunque sea con una edición adaptada para ellos. Eso se necesita a tiempo y quizá eso tendría que empezar desde las escuelas. Bueno, es una lectura casi… Bueno, quiero recordar que el día 14, cuando arrancamos la feria, que es el día de la efeméride de la proclamación de la Segunda República Española, durante la República el Quijote fue lectura obligada en todos los centros escolares. Con razón, no sé si me habréis oído decir alguna vez que otra, citando a María Zambrano, ya lo decía la filósofa malagueña, si este país hubiera leído el Quijote, no hubiera tenido necesidad de una guerra civil. Pero bueno, hoy por hoy el Quijote sigue congregando a un público mayoritariamente de edad y por qué vamos a negar a la gente joven a que cumpla con otro registro. Entonces, pensamos que Harry Potter era ya un clásico. Es un clásico de la literatura y donde los críos podrían, con un lenguaje más asequible, podrían encontrarse a gusto. Ese es otro de las novedades. Y luego, pues como el año pasado, lo que bien funciona, porque vamos a cambiarlo, en todo caso, mejorarlo. Bueno, salimos con una campaña de visibilización con ACIL. Aunque las actividades se van a realizar en biblioteca, en el entorno de biblioteca, todas, pero a la gente se le va a dar a conocer que en biblioteca se está celebrando y que se puede acercar aquí, que va a encontrar diversión, va a encontrar cultura, va a encontrar conocimiento, va a encontrar formación durante estos doce días. Entonces, el año pasado, con 50 comercios colaboradores por través de ACIL, se pusieron unos, en los escaparates, se pusieron unos vinilos con poemas muy conocidos, muy reconocidos, en un diseño muy elegante, 42 por 30, pero son traslúcidos y se ve como si hubieran delineado las letras en el propio cristal. Con lo cual, les gustó mucho, a los comerciantes les gustó mucho, porque no es el típico cartel que llega y le dice, me pongo esto ahora, bueno, ponlo por ahí o déjalo ahora, después lo pondré, porque siempre acaba tapando el escaparate y comercios que son más finos y les gustan cosas. Bueno, pues, gustó muchísimo eso. Gustó también, esto que es el del año pasado, pero este año se han hecho contextos nuevos. Gustó también lo que llamamos el escape book, es decir, es la búsqueda de, en este caso, no de un libro, sino de tres pistas de un fragmento literario muy reconocido también, que se encuentran repartidos por los comercios, por los 50 comercios colaboradores, y que al final de la campaña pues acaba en un sorteo con los ganadores y que tienen como premio, pues libros, un lote muy generoso para que ellos canjeen por libros, o incluso cuando se trata de peques, pues se les da también la opción a los papás de que puedan canjearlo también por material escolar, ¿no? Esto me gusta muchísimo también, porque es buscar las pistas, ¿no? Este es el del año pasado, pongo un ejemplo, una tarjeta, Andaluzes de Jaén, aceitunero activo, pregunta mi alma, esto está en un comercio, en otro te puede aparecer, ¿de quién? ¿de quién son esos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayan a ser esclavas con tus olivares, es reunir las tres pistas que forman ese fragmento, de siete autores muy conocidos, los vinilos son doce autores, y esto también gustó muchísimo, esto la gente se dedicó a coleccionarlo, esto son frases o razonamientos sobre la lectura, sobre el libro, y esto son perchas, como veis, en este caso no se cuelgan en las manivelas de la habitación del hotel, como el no molestar, van colgadas en las barras de los autobuses urbanos, de las diez líneas de autobuses urbanos, y todos los días los empleados muy amablemente, que colaboran con nosotros, las van cambiando, y la gente, es que ya me lo han confirmado, es decir, se mata por coleccionarlas, por coleccionar los doce motivos que hay, son del tipo este, bueno, este ha cogido una del año pasado para que lo viese, cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros, una frase muy bonita de San Agustín, la hay de, este año tenemos, hemos incorporado hasta incluso Chabela Vargas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no me preguntéis vosotros, lo mismo de siempre, ¿verdad? Esto es, ¿y no va a haber casetas? ¿En el paseo a donde fuese? No, ¿verdad, Seila? Y con mucho pesar, y con mucho pesar, pero no hay línea de negocio, no hay línea de negocio hoy en día para el libro, fuera de los circuitos que están ya establecidos, establecidos y muy determinados, como son las grandes ciudades. Digamos, más que las grandes ciudades, por no, es decir, las capitales, las grandes capitales, donde hay una concentración de editoriales, donde al reclamo de la editorial acude el escritor famoso, de turno, que acaba de publicar, y se va a ir, por ejemplo, pues en Madrid, en Sevilla o en Barcelona, cien y pico casetas, y se forman, pero, donde acuden libreros, pero claro, aquí en Linares, primero, es que con respeto, con muchísimo respeto, con esto no estoy, no estoy desmereciendo a nadie, pero es que hay solo dos librerías, librerías, el resto son más bien papelerías, son papelerías que venden también libros, pero librerías hay dos, entre libros y este Kafka, el de libros viejos, solamente dos, y a ellos no les trae cuenta, no les interesa ponerse, ya no viene nadie como venía antes, con un tráiler, y a nosotros no nos costaba nada, el ayuntamiento le daba, le daba la, le daba el uso y disfruto del suelo, y contaban veinte, veinte están ahí, veinte o veintitanto están ahí en el paseo, y conté con eso, llenaba, no llegaba ni a un cuarto del paseo, pero bueno, ahí estaba. en los últimos años ya hasta incluso criticado, porque lo que acababa viniendo era, pues, libros de viejo, es decir, de librerías de viejo, de restos de ediciones, saldo, ¿no? Y hace ya, pues, ya hace unos años ya me lo dijeron, que el INADE ya no se mueve el dinero como se movía antes, y la gente ya no, y el libro, pues, ha ido evolucionando, es decir, y hoy en día, pues, ya el negocio del libro va por otro sitio. Así que, carpas o casetas al uso este año tampoco va a haber, pero sí es cierto que la gente ya ha empezado a reconocer que se puede disfrutar de una feria o fiesta del libro en condiciones decorosas sin necesidad de montar casetas fuera, sino de concentrar una actividad cultural muy potente en la propia biblioteca, que es el departamento del área de cultura encargada de la organización de este evento. La participación siempre, porque es que cualquier cosa que biblioteca haga, ahí está la red de lectura colectiva, es decir, los grupos de lectura. Ya tenemos uno más, ¿ves? que ha nacido en Úbeda, pero que se acoge a nuestra tutela. Ya son 39 grupos de lectura. Entonces, con 39 grupos de lectura puedes hacer lo que quieras, puedes soñar con lo que quieras, pues, tener en cuenta que es que nada más que ellos o ellas, más bien son ellas, pues, ellas solas copan prácticamente la lectura, la lectura del Quijote. Con los grupos de lectura, con los componentes de grupos de lectura, tenemos asegurado, pues, prácticamente el aforo de cualquier presentación, porque es el mayor activo que tenemos en biblioteca. Yo espero que también contar con vosotros, con los compañeros de los medios, para que todos los años se ofrece vuestra participación en la lectura del Quijote, que es una lectura coral, como sabéis, el primer día, el día 17, porque la lectura del Quijote arranca el día 17 hasta el día 25. El día 17, lunes, comenzará la corporación municipal y al día siguiente, pues, se os hará, pero hoy ya, hoy ya se os hará, se os hará extensiva ya la invitación para que os suméis, como se decía antes, ¿no?, a las fuerzas vivas, ¿no?, de la… Y, bueno, está también la asociación promoción 28 de febrero, el aula de literatura de la UNED, el aula de literatura de la UNED, que apuesta un año más por realizar sus actividades en biblioteca, y qué mejor que en el marco de la feria del libro, vamos a contar con Jesús Maeso, uno de los grandes, de los autores más prolíficos y más vendidos de novela histórica española que hay ahora, ¿no?, con la asociación de cáncer de mama, la zorrosa, con la asociación mundo acoge, es decir, Linares acoge, ¿no?, muy… que nuestra amiga Ana Fiñana está muy implicada desde hace años y, bueno, pues acabamos llenando el Cervantes, que llena el Cervantes son más de 500 niños, ¿eh?, en una representación, en una representación teatral. Y, como digo, pues, con cáritas interparroquial, también, porque tenemos, tenemos, reeditamos el programa, también hambre de cultura. Realmente, todo se… todo, digamos, si hubiera que ponerle un denominador a la feria del libro, el denominador común de todas las actividades, es un lema que ensayamos el año pasado y que nos gustó, y que nos gustó y que, además, bueno, pues, cala, la gente lo reconoce, es muy reconocible. Linares coma una ciudad de libro, es lo que pretendemos, es decir, que Linares se convierta en una ciudad, en una ciudad de libro. Con ese denominador, pues, ya todas las actividades que, que antes os he, os he, eh, enumerado, más otras, eh, bueno, la siembra de libro. ¿Qué es eso de la siembra de libro? Pues eso es, eh, eh, iba a decir, iba a decir, abandonar, ¿no? No es abandonar, no los abandonamos, es decir, los dejamos, oportunamente, donde sabemos que, eh, que van a tardar muy poco, muchísimas manos en recogerlos, más de 700 libros por las calles de Linares. con un identificativo, con una fajita, que llevan, van a abrazados, eh, con una leyenda, hazme un hueco en tu casa, ¿no? Esa es la siembra de libros. El año pasado funcionó estupendamente. Pensábamos que la gente, bueno, fue un libro, pero claro, uno y otro, otro, y en cada banco habían cuatro o cinco libros, pues la gente ya recogiendo bolsas de plástico para llevárselos, y eso, eso, ¿de dónde, de dónde sale? Pues eso sale de las numerosas donaciones que durante el año se hace a biblioteca por parte de usuarios y de particulares exclusivamente de libros de ficción, es decir, de literatura, novela, novela, novela fundamentalmente, en lo que, y cuentos, es decir, y literatura infantil, y eso, es darle al libro una segunda oportunidad, una segunda vida, cuando el que te lo dona y al que estamos muy agradecidos, pues ya le causa cierta molestia en su casa. Libros no son desechos, libros en perfecto estado, lo has visto, en perfecto estado, algunos todavía envueltos, es decir, colecciones envueltas todavía con un film que no se ha usado. Y luego, como la otra campaña, también, por nosotros, muy querida, hambre de cultura, que no es, sino, en colaboración con Caritas, interparroquial, cambiar libros por alimento, con destino al banco de alimentos de Caritas Interparroquial. Entonces, pues, llegas con un paquete de lentejas, con una bolsa de leche, con una papilla, con algo de eso, y te llevas el libro, el libro que quieras. Estos años, hemos estado aquí en, a la entrada de biblioteca, y este año vamos a aprobar a la entrada de los centros comerciales, porque es más, es más operativo. La gente, anda, ¿y esto qué es? No, pues se puede usted llevar lo que quiera a cambio de que nos deje. Ay, es que no llevo. Pero bueno, la gente, la gente era muy responsable. No, no, lléveselo, que de verdad que ahora vengo y traigo el alimento. Y llegaba, y venía, y recogimos el año pasado, bueno, recogimos cerca de 200 kilos de alimentos, ¿sí? Y se le hizo entrega al coordinador de Caritas, a Patricio Lupi Áñez, y, bueno, pues también colaboramos nosotros. Gracias. 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 Gracias.